Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Echela Cosedora y el día de hoy vamos a hacer un diseño inspirado en tropical pero lo más importante es que les voy a enseñar a usar una herramienta que lanzamos hace poco que es el My Sweet Matte, que es un mantel siliconado, que es un hit, es una herramienta buenísima en la cual van a poder aprender muchísimas técnicas de nail art y hoy les voy a enseñar algunas, así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! El My Sweet Matte es una herramienta súper chévere, está diseñada por nosotros, es de Echela Cosedora y tiene un espacio que se llama el taller de Ech, a mí me encanta este espacio porque hace muchos años quería realmente que cada uno de ustedes tuviera unos ejercicios que yo había planteado en algunos talleres pero que cada uno lo tuviera en su casa para practicar y por eso está la parte de abajo donde tienen muchas herramientas para ustedes poder practicar mano alzada, relleno, plantillas, stickers de todos los tipos para hacer tipo de texturas, entonces está absolutamente genial y van a ver muchas cosas en este video para comenzar tengo mi base blanca porque voy a aplicar una textura sobre ella como el matte es siliconado es muy fácil de limpiar, así que podemos usar el esmalte y se va a levantar simplemente muy fácil vamos a poder rehusarlo cuantas veces queramos aquí voy a hacer una técnica que es smushy, lo voy a hacer con el estampador, así que tengo ya los esmaltes completamente abiertos y con el estampador hago un poco de presión para que los esmaltes se vayan mezclando esto lo voy a hacer 5 veces porque, o bueno, 10 veces tal vez, porque vamos a ponerlo en todas nuestras uñas como lo ven es muy sencillo, hacemos un par de gotas de cada color, presionamos muy, muy poquito y listo el estampador siempre lo van a limpiar con cinta o algo adhesivo, nunca le vayan a poner removedor o alcohol o otro líquido no, siempre con cinta, muy bien aquí lo están viendo y es súper flexible, vean esto, yo hago esto y como están viendo en el video arrugo un poco el mantel y queda perfecto, el tamaño es perfecto para trabajar, tenemos estas figuritas para que, como ya les dije hacer rellenos, poner las plantillas que nos sirvan de guía y uno de los trucos y unas técnicas que yo siempre enseño en mis cursos es a usar el relleno, entonces esto les puede servir muchísimo para sus prácticas en mano alzada seguir las líneas rectas, curvas, líneas horizontales, verticales, todas estas técnicas las pueden practicar en su casa otra de las técnicas que les voy a enseñar con el My Sweet Matte es a usar las plantillas de decoración de uñas muchas de ustedes no usan las plantillas porque, no sé, no les gusta esperar que se sequen sus uñas entonces esta es una muy buena herramienta porque van a ver que lo voy a aplicar sobre el mat aquí estoy levantando incluso un espiral en cuadrado que es uno de los más complicados pero como ven, si tienen un poco de paciencia y de tiempo, les va a quedar un diseño espectacular entonces levantan la figura del centro de la plantilla ahora la van con mucho cuidado a poner sobre el mat y ahora sí van a aplicar el esmalte ¿qué va a pasar? que obviamente como no tienen el esmalte debajo, pues no necesitan que se seque van a poderlo usar como sticker yo acá lo aplico el esmalte, inmediatamente, si es importante, que levanten la plantilla la levanté con cuidado, seguramente la puedo volver a usar, entonces voy a intentar presiono y con la puntita de mi pinza voy a presionar la plantilla también con esta puntita estoy levantando tal vez no lo hagan si no tienen mucho cuidado porque pueden como atravesar el mat pero bueno, yo aquí estoy teniendo muchísimo cuidado al hacerlo presiono un poco y ahora sí paso el esmalte ¿qué va a pasar con esto? que simplemente yo voy a poner esmalte transparente o brillo el que tengan en su casa y este me va a servir como un sticker más adelante van a ver como lo aplico sobre las uñas levanto y tengo la figura perfecta voy a limpiar algunas imperfecciones y listo ahora como ven ya tengo más o menos unos 10 minutos de haber puesto la técnica del smushy así que simplemente la levanto es muy muy sencillo de levantar realmente la textura del mat hace que es todo lo que sea con esmalte o incluso con acrílico sino que el acrílico tiende un poco si es muy largo tiende a grietarse así que siempre deben poner una tapa de top coat pero cuando son esmalte sí pueden usarlo de esta manera sin necesidad de usar el top coat o el brillo transparente muy bien, levanté todo esto ahora voy a aplicar algunas capas ven como ven son unos cuadritos de brillo transparente porque voy a estampar sobre él para hacer también reversa así que les voy a enseñar muchas técnicas con todo el mat pueden usar varios stickers hacer varias prácticas y para sus diseños pueden incluso guardarlos ¿cómo los guardan? que me han preguntado en hojas de bond por ejemplo tienen un cuadernito pueden guardarla de esa manera y cuando lo vayan a volver a usar para ponerlo en sus uñas que no sé pasaron 15 días traten que no sea tanto pero puede ser la hidratan un poquito con top coat y simplemente ya pueden volverlo a poner lo ponen sobre el estampador que va a ser mucho más fácil y lo ponen sobre las uñas ya deben tener como un poquito de hidratación no pueden hacerlo seco sobre seco porque no les va a pegar nunca muy bien, aquí están viendo los stickers ¿cómo pongo este sticker sobre mis uñas? bien, ahí como ven puse una capa de brillo transparente la hidraté, presiono puede ser con los deditos como lo estoy haciendo yo y ahora con una herramienta que sea como un poco filuda y yo estoy aquí usando un pusher voy a ir cortando los excesos con mucho cuidado obviamente de no agredirse corto todos los excesos y luego paso brillo o top coat y listo, ya tengo la textura puesta en mis uñas y así funcionan para aplicar todo el tipo de stickers como ven mis prácticas también las puedo levantar y puedo usar aquí estoy levantándola con mucho cuidado y puede ser un lindo diseño para mis uñas también estoy levantando lo que hice con las plantillas que esto me parece un hit realmente si todas ustedes tienen plantillas en su casa y tienen el mat ya pueden usar todos los diseños porque es increíble es una manera súper chévere y muy práctica de usarlas como ven es el mismo proceso presiono retiro el exceso paso el brillo y listo ya tengo mis uñas decoradísimas súper fácil también pueden cortar con unas tijeras o incluso con una lima suave pueden eliminar los excesos que quedan en las puntas de las uñas ahora aquí estoy haciendo un stamping en reversa muy muy rápido porque esta técnica ya la hemos visto antes así que simplemente pongo el esmalte en el diseño del stamping y comienzo a levantar como si fuera un sticker va a ser muy sencillo este lo pongo sobre las uñas que obviamente como recuerdan yo acabo de poner una capa entonces no es necesario que pongan otra capa porque ya sería demasiado grueso entonces si hacen este proceso rápido obviamente pueden aprovechar la humedad del esmalte para que se vaya adhiriendo las siguientes capas vamos a poner esta textura de este buffet que me parece divina con esa flor, la patilla, el coco loco presionamos puede ser con unas tijeritas pequeñas puede ser con su corta cutícula ya ustedes buscan la manera para que puedan poner este sticker en sus uñas igual si tienen preguntas déjenmelo en los comentarios porque muchas veces yo trato de resolverles todas las preguntas en el video pero muchos de ustedes tienen aún más que nos ayudan a resolver a todas así que porfa no duden en preguntar y aquí está el diseño tropical me pareció súper lindo espero les haya gustado muchísimo a ustedes me encanta verlos y que estén en este canal recuerden suscribirse si no estás suscrita o compartirlo con sus amigos porque damos mucha información interesante para que ustedes aprendan muchas técnicas de nail art este producto obviamente es un producto HLacocedora lo consiguen en HLacocedora.com lo consiguen en nuestras redes HLacocedora en Instagram y en Facebook y directamente en nuestro Whatsapp que de pronto va a estar apareciendo acá si no está en la caja de descripción les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video chao